Hoy las lágrimas sirven para reflejar Los que llevamos dentro Muy dentro Bueno, Mario Penale empieza su carrera profesionalmente después de haber concursado en el reality show Vive la música aquí en Paramá Empecé mi carrera más que todo profesionalmente hablando profesionalmente después del reality cuando se me dio a conocer quién era Mario Spinali todo lo que había pasado durante el reality y después de ahí decidí yo crear mi sueño crear mi propio bebé, mi propio disco que lo titulé Mi Sueño lo cual contó con 12 temas los 12 temas fueron la mayoría de mi autoría tuve la oportunidad de participar en el disco con el Rookie uno de mis temas y bueno, gracias a Dios a esa primera producción obtuve muchísimos premios como Mejor Artista Revelación del Año como Mejor Video del Año Mejor Canción Pop del Año también estuve como Mejor Imagen del Año en unos premios locales tuve nominaciones a nivel internacional tuve Números 1 a nivel internacional y que eso me dio una mejor exposición a nivel internacional bien Mario, ¿te sientes identificado con lo del pop rock con este género? claro, muy identificado, muy identificado porque, bueno, hablando sinceramente yo soy un baladista nato, me considero un baladista nato, nato, nato me encanta la balada pero bueno, uno siempre tiene que desviarse hacia donde al público le gusta más y en este caso me voy hacia el pop rock que es uno de mis géneros también favoritos dando, demostrando un poco de fuerza que con el pop rock lo puedo demostrar un poco de fuerza igual también demostrando ese sentimiento para todas las personas hemos estado trabajando, aparte de yo como artista hemos estado trabajando yo produciendo a otros artistas a otras personas nacionales que bueno, que también tienen un sueño y se me dio la oportunidad de trabajarlo como productor tengo un estudio de grabación, se llama Trilogy Studio y bueno, ahí tengo dos socios Daniel Mellado y Eduardo Bozano que nos hemos unido para darle fuerza y para ayudar a otros artistas que tienen sueño hemos estado haciendo las pistas de los niños de Canta Conmigo hemos trabajado con las pistas de Vive la Música también algunas pistas de Vive la Música toda la producción de Dianita Villamonte Anne Lorraine, Gretel Janivaldi bueno, entre muchos otros artistas nacionales que bueno, que gracias a Dios con estas primeras producciones han llegado a puesto número uno a nivel radial y eso nos da a nosotros una satisfacción como productores poder lograr hacer esto que también es un sueño para nosotros he pensado miles de veces, imagínate que mi papá mi papá es una persona también que ha estado siempre apoyándonos fuertemente en cuanto a composiciones, en cuanto a todo lo que tenga que ver con mi música y de verdad sí, nosotros somos italianos por parte de mi mamá y por parte de mi papá y dentro de poco, dentro de poco va a haber algo, va a haber algo, va a haber algo en italiano si Dios lo permite y igual estamos pensando hacer algo en inglés también que bueno, es un idioma central o un idioma principal sí he querido hacer muchos duos con bastantes artistas he tenido la oportunidad de, bueno, de que los hermanos Ricardo y Alberto íbamos a hacer un duos de una canción íbamos a hacer un duos, un cuarteto de una canción por ahí pero bueno, estamos en eso, estamos en las negociaciones ya la canción, ya yo le grabé las voces y estamos en el proceso de ver cuándo va a salir o cuándo no va a salir Anne Lorraine también, una gran amiga bueno, su productor también parece que vamos a trabajar una canción a duos también y se han dado varias oportunidades pero hay que ver cuáles son las que me convienen por el género y todo uno siempre saca el tiempo para estar uno como persona relajado para estar tranquilo igual nunca uno deja la música atrás uno siempre utiliza esos tiempos, por lo menos yo para componer, para desestresarme para ver otras cosas, para conocer para estar en paz y para pasarla bien con mis seres, con mis amigos que de verdad gracias a... bueno, por esta vida musical he tenido poco tiempo con ellos y a veces es un poco difícil para mí no estar con ellos lo más importante de una chica es el corazón que tenga los sentimientos, la humildad con eso yo pienso que con esos tres factores es la persona ideal, una persona que te apoye una persona que siempre esté contigo y que siempre viva el sueño que tú quieres igual yo viviré el sueño de esa persona la idea es que nos compenetremos, que es muy importante y que a los dos nos guste lo que estamos haciendo y que nos apoyemos mutuamente, eso es lo importante de una persona ideal para mí que si tuvieras cambiado de género, ¿a qué género te cambiaría? si tuvieras ya la decisión de que no puedo cantar o pro, no puedo cantar bala, mario finale ahora va a tener que cantar wow es una pregunta bastante difícil porque, porque... bueno, lo importante de todo es que es que con nuestra música le lleguemos a esa persona y que le podamos transmitir algo algo bonito a esa persona yo pienso que, que wow, es bastante difícil porque hay otros géneros salsa, merengue, bachata, reggaetón es bastante difícil, sinceramente, bastante difícil yo pienso que me iría más a lo tropical más a lo tropical pero no tanto salsa, sino más más, como qué género, como quién, como qué artista como un tropical pero pop tropical pop tropipop se puede decir, en verdad me siento muy, muy, muy identificado con David Isbal porque él tuvo que pasar prácticamente todo lo que pasó yo él entró a Operación Triunfo que prácticamente fue un fue prácticamente la misma la misma onda del reality que estuve yo y él pasó, él no ganó pero fue el que más el que más proyección tuvo fue el que más salió y bueno, me gusta su proyección escénica me fascinó su proyección escénica él como artista sus conciertos, su facilidad de mover su facilidad de interpretar de verdad me siento muy identificado con él bueno, ahorita más que todo estoy trabajando mi segunda producción musical queríamos hacer el lanzamiento para para ahorita finales de año pero por cuestiones de trabajo o por cuestiones de tiempo factor tiempo no pude terminar la producción y ahorita estamos más que todo grabando poco a poco todas las maquetas todos los demos y si Dios lo permite para principios del año que viene vamos a estar haciendo un doble lanzamiento espérenlo por ahí espérenlo, vamos a decirlo eso nadie lo sabía un doble lanzamiento vamos a hacer un lanzamiento de dos artistas de blog promotions y bueno, ojalá que que bueno, que les guste con muchísimo cariño bueno, para todos ustedes y bueno, más que todo más que todo enfocado enfocado en mi segunda producción musical hice el lanzamiento de Es Difícil que es un tema que que bueno, que fue de mi autoría bueno, junto a mi hermano Adolfo Espinali un tema que que fue escrito dedicado a todas las fans y el 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 es difícil estar sin ellas es difícil estar sin tu familia sin recibir ese cariño sin recibir ese amor que de verdad nosotros como artistas lo necesitamos y bueno y ahorita que estoy lanzando el tema una vez más que gracias a Dios he tenido muchísimo muchísimo muchísima aceptación por todo el medio por toda la gente del medio un tema balada una vez más vuelvo con la balada después de mi primer tema pudiera ser que fue mi primer inicio mi primer bebé y bueno muy contento por eso he tenido muchísima aceptación y espero bueno que les guste con muchísimo cariño para todas las fans pueden bajarlo por internet déjame entrar en tu desierto nadie más ocupará tu lugar me siento muy contento de estar aquí en el portal de Panamá latinol.com soy Mario Spinali escuchar tu voz el silencio me aturde escucha mi corazón tarinol loco con un nivel de awards minuto en tu desierto en tu des primo